Bueno, vayan a venir conmigo, ya con las vendas así, pero me traen todavía los papelitos, no, ya preparados, mira, pues vemos tiempo, mira, tiempo valioso del entrenamiento, y luego con esto que no sirve más que para dañar el show y el calzón, ¿vale? Entonces así, para la próxima lleguen así. Vale, vamos a hacer un vendaje con dos vendas, estas vendas ya vienen, en particular estas ya vienen, son elásticas, pero ya vienen preestiradas, ¿vale? Bueno, hacemos ahí nuestro colchón, la primera venda nos va a servir para hacer la parte del colchón y hacer la primera parte de nuestro vendaje, que es asegurar la muñeca, empuña la mano, hay que asegurarnos que el colchón quede aquí al frente de los nudillos, porque cuando hacemos el resto del vendaje, los anillos, se suben normalmente, entonces hay que tener cuidado de que no se suba. Hacemos nuestro vendaje en la muñeca, hacemos unos cruces para que quede reforzado, y hacemos acá el anillo en el pulgar, empuña la mano, y ahí podemos terminar con nuestra primera venda, la primera parte de nuestro vendaje. Y ya agarramos nuestra segunda venda, que es la que nos va a servir para terminar el vendaje, volvemos a hacer ahora sí el reforzamiento aquí, le volvemos a dar otro anillo en el pulgar, y ahora sí comenzamos con nuestros anillos, empuña la mano, hay que asegurarnos de jalar, pero que no se jale todo, porque es cuando les queda apretada, entonces aseguramos, la agarramos, aquí podemos jalar, ahora el siguiente anillo, puña la mano, abre y cierra, para que no le quede jalado, ok, siguiente anillo, siguiente anillo, puña la mano, eso, siguiente, eso, ya no tuve que explicarle, termino con unos cruces, vuelvo a hacer otra vez en la muñeca, y aquí ya el resto de la venda lo puedo terminar en la parte aquí del nudillo, del dorso de la mano, ¿vale? y aquí, un restante, aprovecho para darle vueltas aquí en la parte de abajo, y jale un poco el, también el, el vendaje, y quede más, mejor ajustado, ¿vale? y queda, se ve limpia la parte de la palma de la mano, queda bien reforzada la parte de nuestra muñeca, y nuestros nudillos, también quedan, bien protegidos, ¿sale? así es como queda, un vendaje de entrenamiento, con dos, con dos vendas, ¿vale? va, va, la parte de nuestra muñeca, y la parte de nuestra muñeca,